Mañana estamos con doña Beatriz Ofelia Michel Rico, ella es investigadora, escritora y muy dedicada al tema marítimo. Doña Ofelia, estamos en esto del tema marítimo. Bien, un mes antes de que se dictara la sentencia, Chile hace una revelación, Nicolás, y nos sorprendemos con esta noticia, que entre Evo Morales y sus pares chilenos, Bachelet y Piñera, habrían tenido negociaciones secretas en cinco oportunidades, a espaldas del pueblo. ¿En qué año? El 2011. Evo Morales anuncia establecer una demanda en organismos internacionales el 2010, por incumplimiento del tratado. Cuando establece la demanda, el 2013, cambia, y ya no había sido por incumplimiento del tratado, había sido por obligación de negociar, una salida soberana. Soberana. Entonces, entre lo que dijo Evo Morales y lo que se planteó la demanda, pasaron dos años y el 2011 habían tenido negociaciones secretas previas a la demanda. Cualquiera que fueran estas negociaciones secretas, están condicionando una demanda. Claro. Si han tenido unas negociaciones antes, han condicionado, han armado, han proyectado, han direccionado una demanda de acuerdo a esas negociaciones. Negociaciones formales entre presidentes. La primera reunión fue en el Hotel Morales y Piñera, se reunieron en el Hotel Country Club de Lima, el 28 de julio del 2011. Entonces, ya vino Chile a convencerle a Evo Morales que nos iba a dar todo y que negociaran. Y así lo hicieron. Bueno, lamentablemente, a escondidas del pueblo, ¿qué bueno podría tener? Nada. Porque el pueblo cuida sus recursos, su bienestar, sus intereses. Pero Chile no es la primera. Esta táctica que usó Chile ha usado toda la vida. O sea, el inicial planteamiento de la demanda lo cambian tras haber... Negociado. Negociado. Exactamente. A mí me sorprendió. La obligación de negociar con Chile no correspondía jamás. Jamás. Ni para aquel que tiene el criterio más escaso del tema, podría ubicarse con una negociación, obligación y todavía soberana. Cuando Bolivia tiene argumentos sobreabundantes para hacer una demanda como corresponde, denunciando un tratado, denunciando tratados que Chile no ha cumplido desde siempre, desde un inicio, incluso aún antes de la guerra... Lo que usted está diciendo, Doña Félix, delicadísimo, ¿no? Pues. Claro, súper delicado, porque si en principio se pretendía plantear la revisión del tratado de 1904 y después se lo trastocó, tras estas reuniones secretas entre Evo Morales y el presidente Evo Morales y el presidente de Evo Morales, también. En el libro, yo observo eso, ¿por qué cambió? Y en una entrevista Evo Morales dijo, es que me han convencido de cambiar la demanda. Eso lo dijo, y lo pongo en el libro ya en el 2016. Entonces, ante esta revelación, por supuesto, hemos reaccionado con esa revista para que el pueblo pueda conocer los detalles de estas negociaciones. ¿Cuántas reuniones tuvieron? Cinco. ¿Cinco reuniones? Cinco reuniones, con Walker Sanmiguel, que era el delegado de Evo Morales, y Jorge Bánster, que era delegado de Chile. Y en lugares distintos. Se han reunido en Santa Cruz, en Arica, en el Silala, en Lima, en Buenos Aires y en Mendoza. ¿Cinco reuniones? Cinco. Solo para tratar ese tema, Marín. Cinco reuniones donde han escrito lo que negociaban. Pero previas han habido muchas. En todo un año han habido reuniones previas. Lo que nos dice doña Ofelia Michel Rico, esta denuncia, este último escrito que hace doña Ofelia señala, el fallo que emite la Corte Internacional de Justicia respecto del tema marítimo y de los manantiales del Silala es nulo de pleno derecho. Porque esas demandas han sido previamente pactadas y concertadas en negociaciones secretas entre los presidentes Bachelet, Piñera y Evo Morales el año 2011, aún antes de que se presentara la demanda marítima y la del Silala. De tal manera que ambas son artificiosas. No expresan la verdad histórica de justicia calculada, calculada. El propósito y menos reclama por el derecho que nos asiste. Ambas demandas están ajustadas al gusto y sabor de los presidentes y estas solo buscan consolidar dichas negociaciones ante la Corte Internacional de Justicia, por lo que solo son un teatro, una ficción ante los pueblos del mundo y ante la propia Corte Internacional de Justicia que es grave. Es grave y cuando Chile revela las minutas... Pero usted no se basa en un simple análisis, no que en base a los recortes. Y nosotros estamos aquí en el café de la mañana con la escritora, analista y investigadora doña Beatriz Ofelia Michel Rico hablando sobre el tema marítimo. Bueno, si doña Ofelia dice que hubieron algunas reuniones secretas entre el presidente boliviano y los presidentes Piñera y Michel Bachelet sobre el tema marítimo antes de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, nosotros tenemos elementos que en algunos planteamientos sí se plantea mal. Por ejemplo, en lo que significa el preacuerdo, el acuerdo inicial sobre la demanda sobre el caso Silala, ¿no es cierto? Un preacuerdo firmado el 28 de julio del 2009. En el artículo 6, en el artículo 6, escuchen lo que dicen. Las partes establecen la conformidad con el artículo 2 que del volumen total del agua del Silala o Siloli que fluye a través de la frontera 100%, el 50% corresponde inicialmente al Estado Plurinacional de Bolivia. Es una humillación. Es indignante que nuestras propias autoridades tengan que vender la patria de esa forma, porque esta es una venta. Ya en el 2008 con Bon Claverén y Hugo Fernández hicieron un trato y le entregaron a Chile un documento donde le decía a Chile que tiene derecho al uso a las aguas. El 2009 nos sorprende la Cancillería con Choquehuanca donde dice Chile quiere pagar la mitad de las aguas. Si se lleva el 100% de las aguas y pretende reconocer solo la mitad, significa que la otra mitad estamos de acuerdo con que sea propiedad de Chile, sin siquiera hacer ningún estudio. A mí me sorprendió cuando en el 2016 Chile hace una demanda a Bolivia diciendo que tiene derecho a las aguas de los manantiales del Silala. Entonces yo dije qué osadilla la de Chile, qué sinvergüenzas que son, sinvergüenzas. Claro, ya están acostumbrados a que todo les sale bien pagando, sobornando, corrompiendo autoridades bolivianas. Entonces están acostumbrados, lo han hecho siempre y de esa manera también hemos perdido el mar, ahí está, lo acabo de demostrar. Bien, entonces algo se trae entre manos porque se puede probar a todas luces que son manantiales de aguas profundas, de las ignimbritas que tienen una profundidad de 90 metros de profundidad. Los manantiales del Silala son depósitos de agua estáticos como está en la revista, estos son los manantiales. Fíjense la imagen, son aguas que no corren a ningún lado, que son estáticas y que forman esos verdes, esas plantaciones. Claro, les hicieron canalización artificial después cuando la gobernación de Potosí hace un contrato con la... A una, el 98, el 1800, 1908, pero dos años antes le había pedido a Chile que le dé la concesión de los manantiales del Silala, antes del tratado, antes de definir las fronteras. Entonces, ¿qué hace Chile? Le otorga la Raywall como si fueran sus aguas, le otorga concesión de todo el Silala. Eso no dice Cancillería en la demanda, en la respuesta por el Silala. Rapidito como tenemos poco tiempo. Entonces, estos bolsones de agua quieta han sido perforados como este vaso, seguramente primero acá y después acá y después acá. Entonces, han perforado nuestro acuífero. Estas aguas purísimas que cruzan la frontera hasta Chile son aguas clase A, son aguas filtradas que vienen desde el altiplano boliviano. No hay río porque no llueve. Más es la sequía que la humedad. Eso se llama déficit hídrico. Mal podría haber escorrentías superficiales, escorrentías subterráneas. No es parte de un sistema. No hay acuífero compartido y así lo dice la Universidad Tomás Frías de Potosí, que ha hecho un estudio, Nicolás, que le ha tomado más de 12 años. El Instituto de Investigación de Hidro y Geología de Potosí le han presentado al gobierno estos estudios donde ratifican que son aguas purísimas de manantial. Entonces, ¿qué cree usted que Bolivia no debería responderle a Chile o debería responder diciendo esto es un tema entre privado y Estado? No es entre dos Estados. Primero. Pero como no ha ocurrido eso, vamos a presentar la contramemoria. Yo he gritado y he protestado en la prensa y le he dicho, es traición a la patria, sino contrademanda. Finalmente, contrademanda. Pero una contrademanda fraudulenta también. Porque imagínese, Nicolás, ¿sabe qué pide en el petitorio este gobierno? Pide que los canales artificiales sean de propiedad boliviana. Hágame el favor. En el segundo punto pide que esos canales artificiales los tengamos que deshacerlos o conservarlos. Y en el tercer punto pide, y esto lo ha leído Arce Catacora, y en el tercer punto pide que cualquier trato y uso de agua sea entre dos países. Eso es un engaño, una traición, un vil, un vil engaño al país, al pueblo. Cuando había un contrato entre un Estado y una empresa privada. Pero además, ya metida la primera pata, viene lo demás. Entonces, este preacuerdo, donde le entrega y nos engaña. ¿Y qué pasa en ese preacuerdo? Tómeme la cámara. Nos acabamos de enterar. En aquella reunión del preacuerdo, Potosí jamás aceptó ese preacuerdo con Chile, porque exigíamos de que se pagara la deuda, que se cobrara la deuda por el uso ilegal de las aguas. Ahora nos enteramos, además, como son de pícaros, de que el 2009, en ese preacuerdo, no nos dijeron que ya Evo Morales estaba recibiendo 17 mil dólares, día. ¡Guau! 17 mil dólares, y ahí dice, en la revistita... Pero eso puede ser una calumnia. Pues dice, 50% de esas aguas, es decir, 17 mil dólares, día, equivalente a 6,2 millones de dólares, año, que resultaría únicamente 620 millones de dólares por otro siglo más, hasta el 3009. Y que después ha sido rebajado estos 17 mil a 10 mil dólares. Y además, Evo Morales, yo tengo la revista, hace propaganda de este preacuerdo como cancillería. Yo tengo, he ido a una reunión plurinacional, el 2010, y ahí nos han dado una revista, apoye, apoye ese preacuerdo, apoye. Y después de unos años, Evo Morales dice, ese preacuerdo que hemos firmado con Chile, admite, admite haber firmado ese preacuerdo, firmado con Chile, va a ser la base de nuestro litigio con el Silala. Y después dice, al día, al año siguiente, dice, a nosotros no nos interesa ni ganadores ni perdedores en el tema del Silala. Eso lo dice en el Beni, cuando estaba el 6 de agosto en un, en su discurso presidencial. Y lo tengo grabado. O sea, sin vergüenza. Usted me está diciendo... Sin vergüenza. A ver, uno, si le escucha a usted, doña Ofelia, está pensando en ese discurso del 2016, durante el aniversario, o durante, el 23 de marzo del 2016, ¿de 17? 17, cuando dijo, no le interesa que gane o que perdamos. Así Dios le dice de claro. No, pero no, no, cuando el presidente anuncia un juicio a Chile por... Ah, el 2010. No. Ah, no, no, no. El 2016. El 2016. Sí, 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 el aniversario del tema Marito. Estoy pensando que ese anuncio no fue gratuito, no fue casual. No fue casual. Y yo pregunto, don Evo Morales y su gobierno, ¿por qué esperaron 12 años a denunciar el Lauca, los otros ríos desviados, las grandes perforaciones en frontera que Chile hace y succiona agua de nuestros acuíferos? Y el vicecanciller Alurralde, en una entrevista que también la tengo, dice, ay, aquí están, aquí están perforando. Seguro que están sacando agua, estamos seguros. ¿Y por qué nos reclaman? Se callan la boca. O sea, para al interior de Bolivia, uh, son grandes reclamadores ante la prensa y todo, pero en los hechos están admitiendo que Chile nos succiona el agua, por eso nuestra laguna colorada, verde, laguna blanca y otras lagunas y otros recursos hídricos han disminuido más de la mitad, Nicolás, porque Chile está sacando agua, habiendo hecho perforaciones horizontales en la frontera. Hemos reclamado, igual se callan. Y en 12 años de gobierno los proyectos que se hicieron con el Silala para utilizar las aguas del Silala los han abandonado. Proyectos ya financiados los han abandonado. ¿Por qué? Para ayudar a Chile. Porque Chile en la demanda dice, 100 años uso y de acuerdo al derecho consuetudinario, entonces voy a usar las aguas porque sigo usando, entonces tengo derecho. Entonces todo lo que está ocurriendo es el gobierno que está vendido a los intereses chilenos y lo digo aquí, lo puedo ratificar y estoy dispuesta a cualquier debate con el gobierno en cualquier escenario que sea público.